Al Partido Socialista, me gustaría decirles en primer lugar que hoy no termina nada. Yo juraría que hoy empieza una nueva legislatura. Probablemente lo que empieza es el fin del sanchismo en España, que después del 4 de mayo se lo van a tener que replantear. Quizás lo que ha comenzado es una nueva etapa de ilusión en España, porque todos los ciudadanos que se oponen a Sánchez, y no por eso son de derechas, ellos se han dado cuenta de que otra forma de hacer las cosas es posible, otros gobiernos lo son, y que hay luz al final del túnel. Porque cuando un gobierno utiliza todos los poderes del Estado contra la oposición para amedrentar a la prensa, para llevar y dirigir todo el Estado siempre en beneficio de un solo partido, uno se cree impune y eterno. Y estas elecciones lo que han supuesto, sobre todo, es un bofetón a esa forma de gobernar para toda España que estaba asumiendo al país en una profunda depresión y que han visto, después de las elecciones en Madrid, que las cosas se pueden hacer de otra manera, insisto. Por tanto... Muy a su pesar, les diría que lo que comienza hoy precisamente es una nueva legislatura, algo que el partido fracasado obrero español no asume. Gracias.